Los chicos se han volcado al deporte, uno desde el municipio, pueden ir a disposición toda esta infraestructura, toda la política, toda la escuela municipal de deporte, pero bueno, después está en los jóvenes que se apropien de esa política y ha sido así, encontrarnos hoy a la mañana que estuvimos en la escuela de natación, que está la liga de natación, ahora encontrarnos acá en la liga de jambos de las inferiores, todos los chicos como también están haciendo este deporte y también charlando con ellos, como algunos hacen natación y hacen handball y a veces también hacen atletismo, las chicas también hacen patín, bueno, que van a varias actividades de la escuela municipal y bueno, y estas jornadas de encuentro también sirven para generar identidad del partido de la costa, para que nos vayamos, que aquel que no conoce una localidad la pueda conocer y que vayamos cada vez creciendo más en esto que en nuestra identidad como costeros. ¿No costará seguir adelante con estos programas en función del ritmo económico que tenga el país y la provincia? No, esto para nosotros es una prioridad, todo lo que tiene que ver con las políticas destinadas a los jóvenes, la de deporte, la de cultura, la que tiene que ver con educación, para nosotros es una prioridad en las inversiones del municipio, así que más allá de que pueda haber alguna disminución de recursos coparticipables en los municipios, en el partido de la costa, esto va a seguir funcionando de la manera que está funcionando, porque nosotros creemos que es el camino del éxito de una comunidad, que apostando a nuestros jóvenes, fortaleciéndolos, generando valores, generando que ellos puedan tener todas las herramientas para darse un plan de vida, un proyecto, va el éxito de la comunidad, así que ahí va a estar nuestra inversión principal en estar en ese sentido. Gracias.